hincha del Colo Colo. No vas a creer la noticia que acaba de salir. Una información calientísima está circulando y ya está moviendo a toda la hinchada en Internet. Lo que acaba de suceder promete generar una gran repercusión. Antes de contarte todos los detalles, no olvides darle like al vídeo para mantenerte siempre al día con las últimas noticias del Colo Colo. Todos los días te traigo las principales novedades. Ahora, sin más rodeos, vamos directo a esta noticia que está dando mucho de qué hablar. En un movimiento sorprendente, el delantero Carlos Palacios, una de las grandes promesas del fútbol chileno, fue liberado de la selección nacional tras pedir su salida por problemas personales. Esta decisión llega en un momento crucial para Coro Coro, que está en la recta final del campeonato y depende de victorias en los próximos partidos. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esta salida repentina de la selección? ¿Y cómo afecta esto al cacique en la lucha por el título? Palacios, quien tuvo pocos minutos de juego en el partido contra Brasil por las eliminatorias del Mundial 2026, comunicó a la Federación chilena su necesidad de resolver cuestiones personales, lo que resultó en la liberación del jugador antes del viaje del equipo a Colombia. La ANFP, Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, emitió un comunicado confirmando que el jugador está fuera de los próximos compromisos de la selección, incluyendo el encuentro contra Colombia. Para Colo Colo, esta es una noticia que podría cambiar el rumbo de la temporada. Palacios, quien ya ha mostrado su gran deseo de ayudar al equipo en la lucha por el título, ahora regresa al Estadio Monumental con la oportunidad de prepararse para los próximos desafíos. Aunque su ausencia ante Huachipato está prácticamente asegurada, hay grandes expectativas para su regreso en el partido decisivo contra Unión La Calera el 16 de octubre. Esta salida de la selección puede verse de dos maneras. Por un lado, está la preocupación por los motivos personales que llevaron a Palacios a tomar esta decisión. Por otro, es innegable que su presencia en el plantel de Colo Colo podría ser determinante para la recta final del torneo. Después de todo, con la posibilidad de liderar la tabla de posiciones, el regreso de Palacios al equipo podría ser exactamente lo que el cacique necesita para asegurar el tan anhelado título. Ahora, ¿qué piensan ustedes, hinchas? ¿Tomó Palacios la decisión correcta al dejar la selección en este momento? ¿Y lo más importante, será el factor decisivo para Colo Colo en los próximos partidos? Queremos saber tu opinión. Comenta aquí y cuéntanos que piensas sobre el impacto de Carlos Palacios en nuestro Colo Colo.